Dicen que Shakira no se operó las cuerdas vocales ni piensa hacerlo, porque hay un 80% de riesgo de perder la voz. Según se rumora, el tratamiento alternativo que seguirá la barranquillera es a través de cortisona, descanso de voz y recuperación con una foniatra. Prince Royce se presentará en un concierto en República Dominicana para recaudar fondos que ayuden a las escuelas locales y apoyen a programas para niños con síndrome de Down y otras condiciones especiales. El ex productor Harvey Weinstein y su esposa Georgina Chapman llegaron a un acuerdo y están finalmente divorciados. Aunque no se saben las cifras exactas, la mujer se quedó con una cantidad de ocho cifras, con la custodia de sus dos hijos y dos casitas. ¡Gracias!